Hola a todos, en este video hablaré de un One-Shot de One. Empecemos. Este One-Shot es un proyecto que realizó One como guionista y del arte se encarga Yusuke Murata y Nisamura Kinu. La historia comienza con una introducción. La Tierra, un planeta rico en recursos y con un ambiente apto para la vida. De alguna manera, la civilización aún sigue en desarrollo. Sería un escándalo que se expandió por toda la galaxia. De cualquier manera, nuestro planeta luce tan débil como un bebé si se ve desde la órbita. La Tierra, un bello planeta. No hay razón para mandar monstruos a la Tierra. Actualmente hay muchos ataques. Se observan en los primeros paneles, como un monstruo gigantesco ataca una ciudad. Todos los civiles intentan escapar del ataque, dirigiéndose a un búnker subterráneo. Pero alguien aparece detrás del monstruo babosa, era un señor gigante llamado Ogami Daikichi, de 52 años de edad, que estaba dispuesto a pelear y se hace llamar el protector de la Tierra. En un refugio subterráneo, proyectaban la pelea de ambos gigantes y se revela el hijo de Ogami, quien explica que normalmente su padre es un oficinista, pero en cuanto los invade un monstruo gigante lucha contra ellos. Los que observaban la pelea se reían al ver el combate, ya que las peleas se han vuelto un programa de entretenimiento y esto molestaba al hijo. Piensa que es obvio el punto débil del monstruo y que debería dejar de jugar para terminar el combate. Mientras tanto, Ogami intenta lanzar una patada pero es esquivada. Se da una pequeña explicación. Los monstruos atacan dos o tres veces por mes aproximadamente. Debido a la frecuencia de estos sucesos, se tuvieron que adaptar y hacer refugios. Por otra parte, en estos refugios colosales que han hecho alrededor del mundo, hay pantallas gigantes que transmiten la pelea. Cuando miran a Ogami, el aire se llena de carcajadas. Ogami Daichi estaba cansado de que su padre se volvió el asmerreír de todos y se avergüenza. Los refugiados también se dan cuenta que la debilidad del monstruo son los ojos. Ogami finalmente toma por los ojos al monstruo y este se rinde. Todos se ponen felices al ver que la pelea la ganó el señor, excepto Daichi. Ogami da un mensaje de despedida a todos los que estaban en los refugios, mientras ellos piensan que el monstruo era débil. Dentro de un salón de clases, se encontraba Daichi, quien estaba leyendo un manga de héroes. Comenta que él se quiere volver un héroe. Hace muchos años, después de que la tierra haya recibido la atención de los monstruos, un alien que perdió su planeta natal por una guerra terminó en la tierra. Se adaptó al mundo, a su cultura y se casó con una humana. No mucho después tuvieron un hijo, no era un niño normal por supuesto, adquirió la habilidad de su padre alien, la habilidad de hacerse gigante a voluntad. Ese niño era abuelo de Daichi. El tiempo pasa, los monstruos espaciales empezaron a atacar hace unos años, aún con todas las armas de la humanidad, ésta empezó a perder las esperanzas de ganar. Fue en ese momento cuando Ogami se hizo gigante y derrotó al monstruo y a su vez, el héroe comedias había nacido. De regreso en la escuela, los compañeros de clase estaban molestando a Daichi, quienes decían que las peleas de su padre parecían skets de comedia. Responde que eso no es un show, si su padre llegara a perder la tierra sería destruida, los humanos normales no tienen ni una oportunidad contra los monstruos. Sus compañeros responden que no es de preocuparse porque su papá gana siempre. Él responde que ellos se la pasan riéndose, a pesar de que es el héroe que salva la tierra. Ellos dicen que nunca podrán ver a su padre como un héroe, que el título que mejor le queda es comediante. Daichi estaba a punto de explotar, hasta que a sus espaldas llega Izzy, una compañera que le da un golpe en la cabeza para que se tranquilice y dice que ya regresen a casa. Iban hablando mientras caminaban, ella comenta que él se está poniendo en los zapatos de su padre, pero que nunca será como él, debido a que es demasiado orgulloso y no permitiría ser el asme reír. Al final Daichi se cansa de la plática y se va, piensa que Izzy tiene la razón, odia el estilo de pelea de su padre y que la gente se ría de él. Llega a su casa y le dice a su padre que lo deje pelear. Ogami se rehusa ya que el trato es que no se puede convertir en gigante antes de los 20. Daichi le reclama que su estilo de lucha parece un juego, además le dice que los ataques constantes de los monstruos es porque los están subestimando. Él les mostrará que tan poderoso es realmente el héroe de la tierra y la siguiente vez él peleará. Su padre le dice que no. Una semana después, un monstruo ataca nuevamente causando caos en la ciudad. Daichi decide liberar su poder y convertirse en gigante. Su padre lo observa desconcertado a lo lejos mientras se preparaba para el combate. Todos ya habían ido al refugio subterráneo y se pregunta qué está haciendo. Daichi comienza la pelea con todo, lanza un poderoso golpe a la cara del monstruo y lo saca volando, destruyendo cientos de edificios, después continúa atacando. Los que observan desde los refugios se sorprenden por su poder, pero piensan que tal vez se está sobrepasando. Los niños comienzan a llorar y los adultos tienen cara de miedo por primera vez. Daichi gana el combate, le pide al monstruo que se largue del planeta y que lleve el mensaje de que no subestimen a la tierra. Regresando al salón de clases, Ishi le da una bofetada a Daichi y le reclama que solo se quería lucir y por eso peleó como gigante. Él responde que gracias a su papá, la tierra siempre ha sido asediada por los monstruos, era necesario exterminar a ese monstruo y mostrarle a los otros que la tierra es una amenaza real. Uno de los estudiantes le avienta una goma de borrar y dice que gracias a él la ciudad está destrozada. Todos dicen que si el señor hubiera peleado no habría casi daño y que hasta los niños lloraron al ver la pelea. Daichi entiende que gracias a su papá, en lugar de que todos estuvieran sumidos en desesperación, siempre están sonriendo. En el planeta de los monstruos, el monstruo que mandaron a la tierra da el reporte al rey de que falló en el ataque. El monstruo comenta que los datos están mal, los humanos son demasiado poderosos. En esos momentos llega Genoboyle, reportando que conquistó el planeta de las bestias y que finalmente acabó con los héroes de ese planeta, por lo que estaba insatisfecho. En la tierra, el señor Ogami se la ha pasado ofreciendo disculpas y en consecuencia le duele la espalda. No regaña a Daichi, solamente le dice que le deje las peleas de ahora en adelante. Daichi responde que la gente no tiene ni idea de la situación en la que está y el padre dice que realmente todos tienen miedo, no hay nada que puedan hacer excepto tener esperanzas en ellos, no necesitan pensar en la derrota, ya es suficiente con sus vidas llenas de dudas y miedo. La gente a la que les destruyó su casa son los mismos que aceptaron que monstruos como ellos vivieran en la comunidad. Un héroe real es un guardián de la paz. Al día siguiente en la escuela, Daichi nota que todos lo comenzaron a odiar. En esos momentos un monstruo del espacio aparece. Sin embargo, el señor Ogami está demasiado adolorido de la espalda y no se puede mover. Genoboyle estaba esperando a su rival mientras destruye la ciudad. Daichi nota que su padre no aparece. El monstruo se dirige a atacar a los refugios subterráneos, pero Daichi decide transformarse y pelear. Intentaría acabar rápido con el monstruo por lo que lanza un golpe, pero el monstruo esquiva y responde rodeando el cuerpo con su lengua, para después lanzarlo con toda su fuerza. El monstruo sigue atacando y Daichi nota que es demasiado fuerte. El monstruo continúa atacando y Daichi quería luchar como su papá, pero si sigue así se convertirá en un costal de golpes. Piensa que su papá no es un payaso, es un guardián de la paz, evita que la gente se sienta mal. Mientras su papá siga, la humanidad podrá ver a la extinción de frente con una sonrisa. Daichi sigue recibiendo golpes, hasta que Ishi con un megáfono le dice que pelee en serio, ya que ni su padre podría con ese ser. Todos empezaron a alabarlo y Daichi comenzó a tener confianza. El monstruo lo ataca con su cola, pero él lo detiene con sus manos, para después hacerlo girar hasta que el monstruo es destruido. Todos al ver esto tienen cara de pánico, debido a que una vez más, a Daichi se le pasó la mano. Él decide dar unas palabras a todos aquellos que escuchan. Mi papá será el único que luchará contra los monstruos de ahora en adelante, hasta donde pueda. Por favor rían a carcajadas de su tonto estilo de pelea, es lo que le da poder a mi papá. De todas maneras si alguna vez vuelve otro monstruo igual de poderoso, yo seré quien se enfrente. Cuando eso pase, cuando eso suceda por favor, también sonrían al verme pelear. Este manga One Shot me pareció muy interesante, especialmente por el tema principal que presenta, de cómo incluso los héroes pueden ser una amenaza por sus poderes y poner en riesgo la existencia de la humanidad. El señor Ogami debe ser consciente de esto por las palabras que dice en el manga, además de que siempre intentó luchar lo más seguro posible, así no afectando a terceros y trayendo tranquilidad a todos. Algo que Daichi le tocó aprender en sus combates y a la mala. De cierto modo tiene razón, en cuanto llegue un enemigo sumamente poderoso, la humanidad se extinguirá, pero es algo que todos saben y el miedo es algo latente en sus vidas. Por eso su padre tiene una función de atenuar estas crisis. Por desgracia solamente se quedó en un solo capítulo, me hubiera gustado ver cómo continuaría la historia después de estos sucesos, ya que se presentaron monstruos que son mucho más poderosos y apenas vamos descubriendo las habilidades de Daichi. Es difícil que este manga tenga más capítulos, debido a que fue lanzado en 2013 y hasta la fecha no hay más información. Eso sería todo por el video, espero que les haya gustado. Recuerda dar like y compartir. Nos vemos.